Hermana no sé por qué me lo mandó si esto estaba guardado como para un museo. ¿Cuántos pares de zapatos tienes tú Ari en tu casa? No, no sé. El día de hoy en la casa de los famosos, Ariana comete un gran error ante la cámara y todos lo vieron. Ya que mientras ella hace sus maletas, pues se agacha en una constante donde todos lo ven. Bien, y cámara en repetidas ocasiones la graba de esta forma, menciona que no sabe el por qué su hermana le mandó ciertas cosas a la casa, las cuales son de su carpeta que ya tenía guardada para un museo, por todo esto quiere mandarlo. Ya que lo utilizó cuando fue Miss Colombia y le pregunta a Lupillo Rivera si toda esa ropa le queda aún después de sus 21 años. Y menciona que sí, que es exactamente la misma talla actualmente. Pero Lupillo entonces le dice, oye, ¿qué tal si tu hermana te lo mandó? Porque te veías muy guapa con esa ropa y quiere que también vuelvas a representar aquí en la casa. Y menciona que no sabe qué hacer con esa ropa ya que no, no la quiere utilizar porque ya son cosas que ella había reservado. Y bueno, Lupillo Rivera le menciona que ella podría hacer un armario muy grande de 6 caballos para poder poner todos sus vestidos y que luzcan y se modelen. Y bueno, de igual forma Lupillo Rivera estuvo viendo esto cuando ella se agachaba y literal, pues como está muy pronunciado el corte, se veía constantemente. Bueno, como sabes, Ariana es una sensación para llegar a la final, ya que realmente el público la quiere ver en la final como Miss. Pero están viendo también a la Divaza, a Lupillo y a Clovis. Por lo cual, si Maripilli se cuela, simplemente sacarían a Romé. Pero es importante ver quién gana el pase de la gran final, ya que digamos, si Romé lo llega a ganar, pues la eliminación estaría entre Clovis y Maripilli. Por eso mencionan que Félix le ha hecho bastante daño y que solamente la baja a un nivel dentro de la casa a Maripilli. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos vemos en el próximo video.